A un año seis meses de que termine el sexenio de Enrique Peña, su administración ha cumplido con 86% de la estrategia trazada, para capturar a los 122 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada, identificados como los responsables de la violencia en el país. La administración de Enrique Peña Nieto ha realizado el 86% de las detenciones trazadas, para capturar 122 objetivos dentro de la delincuencia organizada. Según un informe de la Procuraduría General de la República, PGR, 106 delincuentes del narcotráfico fueron localizados en cuatro años y medio. El cártel de los Zetas registraron la baja de 49 de sus integrantes, entre ellos, los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, el Zeta, 40 y el Zeta, 42. Ismael Elmayo Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dirigentes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, respectivamente, son los únicos dos nombres públicos de los 16 objetivos que faltan por atrapar por parte del gobierno federal. El cártel de Sinaloa tuvo 21 detenciones, entre ellos Joaquín el Chapo Guzmán. El cártel del Golfo también ha visto caer a cinco de sus colaboradores, entre ellos Galdín Humellado Cruz, quien formó parte del ejército. Por su parte el de los Beltrán Leiva, también ha tenido cinco integrantes detenidos y son cuatro los que faltan por capturar. De igual manera, el cártel de Juárez perdió a su líder Vicente Carrillo, el viceroy, el señor de los cielos. También se capturó a su hermano Alberto Esteban Carrillo, Betty la Fea, así como cinco más. Los caballeros templarios, han tenido cinco bajas importantes. La más significativa es la de Nazario Moreno González, líder y fundador de dicho grupo y de la familia michoacana.